Música 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 Hola pelotrinitos que tal? Soy Masi Bienvenidos a Vankero de este nuevo video de Skywars Y nos encontramos aquí en los seguidores de Q-Clack Games para dar una noticia muy especial Y es que hoy si que si vamos a darle La revivir al canal a la señorita Gasa Juno, pero cuidado porque No es la única noticia importante sino que Hoy estoy jugando con un pas de historia muy especial El Juno Pass que me envió el señor Naruto por el Twitter así que Un saludo para Naruto, abajo en la descripción os dejaré El enlace a este pas de texturas que está muy Guay lo ha hecho el señor de Marco Bello Así que bueno me apetecía echar unas partidas de Skywars Y ya que estoy pues dar un par de noticias Muy importantes así que a ver primero Masi Equípate un poquito vale, organízate La vida un poquitín también y ahora Empiezo a hablar porque al final me voy a empezar A liar, voy a empezarme a olvidar cosas Y esto va a quedar como una caca así que a ver Directamente estamos aquí en el mapa de Zunda ya sabéis que me encanta este mapa así que voy a pasar Primero para matar a este señor, el cual Pues le voy a quedar aquí encima, lo voy a hacer Ah, feliz navidad, próspero año Y felicidad, venga muérase, muérase Señor, que Dios mía, cubelaj Cubelaj irreal eh, lo estás viendo no, lo estás Viendo, cubelaj irreal Venga que al final hasta me mata y todo Venga muérase ya usted señor Pues a ver, a lo que iba a decir, primero antes que nada Quiero darles gracias señor, cariño señor, mi crack ya Porque al fin he conseguido una cuenta Que se llama Juno Place Con la cual voy a poder realizar estos vídeos Me ha prestado el señor, mi crack ya así que un saludo Y muchísimas gracias por ayudarme Así que venga, hay que caigo No, 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 no La mesa para su cuenta, Plox Venga, ahí está, perfecto Madre mía, madre mía, la matanza de Maxi Es esto, a ver, esto por acá Espadita, aquí el señor tenía Eh, una pechera que no he pillado Creo, así que voy a volver para atrás rápidamente Pues eh, llevamos todo tiempo esperando De dar esta noticia Y es que por fin vuelven los vídeos de Juno Ya tengo la cuenta, ya tengo las ganas Lo tengo todo papi Este, es que, en serio Este señor tenía pechero O es que me he vuelto yo loco Ah, si está aquí Vale, es que en este par de lecturas Lo, lo de diamante cambia por rosa Ves que el pico es rosa Las cosas son rosas Y no me doy cuenta Venga, la gente ahora mismo Debería estar tirándose de los pelos En plan, Maxi que la tienes ahí abajo En el inventario Y tú buscando lo que lo tienes ahí abajo Pues es lo que suele ocurrir, ¿no? Pero bueno, ah, lo que vamos Hace seis meses aproximadamente Tiene una serie de retos de Skyward Llamado Retando yo en la cual Vosotros en los comentarios me decíais Pues Maxi gana una partida Con la mano Gana una partida Sin tirar a nadie Con el pin canario Etcétera, etcétera, etcétera Y todas las semanas Hacía un vídeo diferente Entonces, ¿qué ocurrió? Que un día, ¿vale? Este ya lo dije hace un par de semanas Pero lo voy a repetir ahora Para los nuevos platanitos Pues un día ocurrió Ese señor no se ha muerto, ¿no? Vale, vale A ver, tranquilo A ver si este señor No me hace foco a mí Vale, vale, vale Ahí que voy Venga, tú vas a morirte primero Venga, venga Ase usted para acá A ver, con cuidado El otro señor está aquí abajo Muérase usted, señor Slime Vale, ahora voy a por ti, ¿eh? Aquí no se ha muerto Que estaba de parranda Muérase, muérase ya Venga, ahora sí Y ahora queda el otro Venga, muérase Venga, a ver Adiós, adiós Madre mía, se nota Yo estoy jugando con internet bueno Venga, venga Tú, 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 tú Venga, volar Venga, hasta luego Muérase Adiós, amigo Vale, perfecto Pues hace unos 5 o 6 meses Tenía una serie de retos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Que un día tuve que formatear el ordenador Pues se me estropeó Y no arrancaba Con lo cual No pude hacer ningún tipo de copia de seguridad De mis datos importantes Entre los cuadernes Aparte de fotos de Minecraft Y capturas, etc, etc, etc Estaba la cuenta de Retando de Uno La cual no recuerdo Ni el correo que tenía Ni la contraseña Entonces, pues Perdió la cuenta Y no pude seguir haciendo los retos Así que, bueno Gracias al señor Micrashia Señor Karim Que es el mismo Pero con otro nombre diferente Tengo ahora sí la cuenta Y voy a empezar de nuevo A hacer vídeos de Uno ¿Eh? Solo que una persona ¿Dónde estás, amigo? Señor GhostClient Madre mía Espero que no tengas hacks, ¿eh? Con ese nombre capaz Que usa hacks y todo Y viene y me mata O viene volando No sé ¿Dónde está usted? Tiene que estar por acá cerca, ¿eh? A ver, aquí hay cosas O sea, aquí hay cosas Aquí murió alguien, ¿eh? Vale, con cuidado A ver, señor ¿Dónde se encuentra usted? Vale, está ahí detrás Está ahí detrás Amigo Estoy contigo Venga, si usted aquí Vamos a tener Pues una noche de lujuria Y de pasión Vale, hola, amigo Vale, perfecto Me vibra el móvil ¿Por qué? Porque estoy grabando Vale, perfecto A ver, amigo Ahí que voy Venga, a ver Con cuidado No, señor Oye, oye, señor Que me pongas farruco No te pongas farruco No te pongas farruco Que te tiro, ¿eh? No te pongas farruco Que te tiro, ¿eh? A ver, hay que voy Hay que voy Venga, hay que voy Vale, cuidado Vale Hola, gola del lío Y hasta luego, amigo Vamos Ahí está GG GG Pues nos vemos ahora En la segunda partida Ya Juno manda ¿Cómo se nota que ha vuelto Juno al cal? Que madre mía Parece que ha activado el modo prueba Ahí con esa última jugada En plan Regata a lo Neymar Pin, pan, pin, pan, pin, pan Ha sido muy épico el final Así que, bueno, ahora nos encontramos En la segunda partida Y Chan, chan Es el atardecer Estamos en el mapa de Taiga Kit Full Hierro Como siempre Y, bueno, abajo en la descripción Os voy a dejar El enlace a la lista de reposición Entera, ¿vale? De retando Y no tenéis más de 20 retos Totalmente diferentes De Skyward Por ejemplo Pues ganar en F5 En F1 Sin abrir cofres Sin tirar a nadie Tirando a todo el mundo Matando con la mano Etcétera, etcétera, etcétera Por si queréis disfrutar Pues de más de 20 vídeos Os digo que tenéis ya para Dos o tres semanas directamente Ahí de retos de Skyward Que están muy, muy chulis Y os digo que, claro Como en seis meses ha crecido tanto el canal Pues no habéis tenido tiempo Prácticamente de Pues disfrutar de todos estos vídeos ¿No? Venga, señor Venga, se usted para acá Venga, se usted para acá No, no Señor Que estoy aquí Estoy aquí contigo Venga, vengase Vengase Aquí Vete aquí conmigo Venga Baja, baja Baja, señor Baja Señor Pero baja Baja Que te meto, ¿eh? Madre mía Hasta que el fin eso Dios, le he pegado desde abajo Y el tío ni me podía tocar Es que Es un pequeño bug de Minecraft No es un bug Sino que Siempre al hablar de pegar tiene ventaja Ya sea en una escalera En un puente Lo que sea Pero el que va por debajo Tiene ventaja Así que venga Vamos a continuar Quedamos nueve personas solo Así que Bueno, a ver Rápidamente Tengo algo que pegarme Si este super arco Ahí por detrás viene uno No, creo que ese es el de al lado mío Así que voy a ir a por él Oye, ¿por qué no? Venga Vamos a ir a por él rápidamente Ahí está, perfecto, perfecto, perfecto No sé todavía Qué tipo de serie voy a hacer con Yuno Si voy a hacer escapa de Yuno Que también lo hacía Retorno de Yuno Versión 2.0 Todavía no lo sé No, no Uf, 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 uf Menos mal Menos mal que el tío No se ha girado A dispararme una flecha, eh Ha estado a punto Madre mía, con cuidado Aquí cualquier segundo Es una ventaja O una posible opción De morir O sea, ya lo habéis visto Eh, con cuidado Vale, es un team, ¿no? Un team de 3, loco What the fuck Un team de 3 Vale, vale Yuno versus team de 3 ¿Se puede o no se puede? Mira, es una señora Con el pelo rosa Hermana de pelo Hola Vale, con cuidado A ver, más y Más y tranquilo Vale, activamos Fin Canario Venga, fuera Fuera, fuera Aquel señor Se muere Activamos Fin Canario Ese también fuera Y queda uno El cual va a morir Porque también le tiro Con el Fin Canario Venga, hasta luego Vale, adiós team de 3 Quedan solo 2 personas Baca la chula Se llama Baca la chula ¿Dónde está usted? A ver, vámonos Eh, ahí delante Ahí, eh Ah, vale Se pegan, se pegan Corre en el momento Es BodaFone Más y corre, corre Rápido, rápido, rápido Vale, ha muerto Queda Santi Vale, Santi Véngase usted para acá Vamos a tener una pelea chula Para terminar esta partida Vale, va full hierro, eh O sea, el señor Lo que es tener muchas cosas No tiene Pero sí que tiene swag No, parece que swag Sí que tiene Venga, ahí está Vale, se cae Ahora es el momento Es el momento de saltarle Por encima y Ah, ahí Trixion Venga, hasta luego Y ganamos Esta segunda partida Así que bueno, platonitos Dejadme en los comentarios Que queréis que haga con Juno Muchísimas gracias Por acompañarme En esta tarde noche De sábado Y nos vemos En el siguiente vídeo Madre mía Tenía un montón de ganas De volver a jugar Tranquilos Aquí con mi super skin de Juno Que es de super buenas estructuras Que está muy muy guay Recuerdo que lo tenéis abajo En la descripción Y no os olvidéis de comentar De verdad Muchísimas gracias Por llegar hasta el final De este vídeo Nos vemos en el siguiente Adiós